Que tal amigos de Vox Time Al gallo le estoy diciendo que se prepare bien o me lo voy a echar en un caldo de gallina Estas fueron las palabras de Carlos Cuadras, el príncipe Que se enfrentará a Juan Francisco el gallo Estrada próximamente Por órdenes del presidente del CMB, Mauricio Sulaiman Ya ven que esas fueron su solución a este problema que hubo en el robo de Román González Entonces próximamente veremos a Carlos Cuadras enfrentarse al gallo Y pues ha empezado a decir este tipo de cosas Carlos Cuadras También ha dicho que ya le pegó a Rumbisay Y que le dio una zarandeada a Chocolatito González Y que solo le falta el gallo Bueno pues ya empezó a atacarlos psicológicamente Creo que Carlos lo está haciendo bien Es un chico que siempre ha hablado así pero también no ha ofendido a sus rivales Y tiene toda la razón porque bueno ya vimos que él le ganó a Rumbisay En una decisión que lamentablemente es una pelea donde se cabecearon Y se acabó la pelea Y bueno el problema ahí es que Rumbisay también Como yo lo he dicho es un peleador muy cochino Que da cabezazos Tiene un estilo muy feo de entrar a intercambiar golpes Entonces también ahí está la muestra de que esto es cierto Es un peleador algo sucio Que por su estilo se presta a cabecearse Y bueno entonces en esa pelea Carlos Cuadras ganó por puntos Y bueno pues la zarandeada que dice al Chocolatito Pues bueno fue una pelea muy cerrada Demasiado cerrada Incluso muchos le dieron empate Igual yo le hubiera dado empate No me hubiera molestado en nada de que hubieran empatado Pero yo vi ganar al Chocolatito Entonces Carlos Cuadras está muy confiado Por eso ataca de esa manera a los peleadores Antes de subir al ring Y pues el gallo por su parte es su equipo Ha puesto de ejemplo sus peleas contra Segura Y Hernán Tyson Márquez Que son peleadores también buenos Y que les ha dado Les dio una golpiza en sus peleas A los dos los moqueó Entonces le dan a entender que si sigue hablando Cuadras Le va a ir igual que a esos peleadores que noqueó Que son peleadores que son fuertes Giovanni Segura ya lo conocemos Su estilo como es Es el tirapiedras Un peleador que te tira tanto golpe como puede Es un peleador de 900 mil golpes en peleas Y bueno pues esa es su mayor virtud Tirar muchos golpes Aguantar el golpeo también Tiene mucho aguante Pues bueno es prácticamente lo que tiene Segura es eso Es fuerza Es corazón Tirar golpes Y noquear al rival Eso es todo lo que es Giovanni Segura Y bueno pues Tyson Márquez Si tiene un poco más de boxeo Pero igualmente Pues es un peleador que se basa en su fuerza Lógicamente si es un poco más rápido Que Giovanni Segura Pero bueno No se le acerca en nada al gallo Entonces aquí el gallo Su mayor virtud es la velocidad que tiene Es un peleador muy rápido Que tira combinaciones de 5 o 6 golpes Se sale Tiene mucha velocidad este peleador La va a tener muy difícil Carlos Cuadras con eso No se como vaya a contragolpear este Contrarrestar esa velocidad Es mucha velocidad la que tiene el gallo Y bueno pues Carlos Cuadras También no es un peleador muy lento Pero lógicamente que el gallo Pues si le gana en ese aspecto Lo que yo veo que Carlos Cuadras es muy fuerte El problema de que va a tener ahí el gallo Es que si aguanta su golpeo La va a tener muy difícil Carlos Cuadras golpea Y este Tiene buena pegada De hecho los dos tienen un buen récord Lo tienen muy parecidos Carlos Cuadras tiene 36 peleas Una derrota Y 27 knockouts Y el gallo tiene 35-2 25 knockouts Entonces Prácticamente es igual el récord El mismo porcentaje de knockouts Y bueno pues Van a tener una pelea muy Muy difícil Yo veo Como favorito al gallo Por la velocidad Es un peleador que te mete Muchos golpes Se mueve No se queda Parado Como todos los peleadores Tienen sus defectos Algunas veces si se queda Mucho tiempo en la corta distancia Pero bueno Es un peleador que no tiene Muchos defectos que señalarle Es un gran peleador el gallo Y bueno pues Carlos Cuadras Pues lo que tiene es que es muy fuerte Y es un peleador que no es muy lento O sea también es rápido Entonces vamos a ver una pelea Que la verdad no se sabe Quien va a ganar Pero veo Que el gallo Está un poco más superior que Carlos Y ahora pues Lo que está hablando Carlos Cuadras Pues se me hace bien Está calentando la pelea No está ofendiendo a nadie Está diciendo las cosas que han pasado Le ganó a Rubisai Que es lo que está diciendo Y bueno pues Él cree que también le ganó A Chocolatito Que también es válido Es una pelea demasiado cerrada Y bueno pues No está diciendo ni mentiras Ni está ofendiendo a nadie Carlos Cuadras siempre Lo hace así Los ataca Y eso es bueno Porque Bueno pues No sé si poner de ejemplo A Ricardo Mayorga No tiene nada que ver Sus declaraciones de este hombre Con lo que dice Carlos Cuadras Ustedes conocen a Ricardo Mayorga Bueno No vale ni la pena Este Estar comentando lo que habla Y bueno pues Gracias a Mauricio Sulaiman Esa es la gran pelea Que vamos a ver Que ellos no tienen la culpa Ya lo había dicho Pero pues esa es la La solución que le dio El presidente Mauricio Sulaiman A los robos A las peleas Que son muy cerradas Es la solución que da Da revanchas La Comisión Mundial de Boxeo Es lo que Soluciona Dando revanchas No dando victorias Y bueno pues Esperemos esta pelea Va a ser muy buena La verdad no sé Quién vaya a ganar No Aún no No quiero dar mi opinión Sobre esta pelea Va a ser muy difícil Para los dos Pero como he dicho La veo más difícil Para Carlos Cuadras